Y se viene un nuevo proyecto, en este caso, micros especiales en relación a la mujer, a las mujeres galvenses, a su labor también aquí en la ciudad. Mujeres reconocidas, así es como se llama y por eso lo tenemos aquí con nosotros a Sergio Garnero, del Centro Comercial, que es impulsor justamente de este proyecto. Sergio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Impulsor con el grupo de trabajo que tengo. Bueno, vamos a hacer un micros de mujeres reconocidas en Galvez, mujeres empresariales, comerciales, institucionales, que estamos cerrando un núcleo de mujeres, un reconocimiento total a mujeres de Galvez, que va a partir de mañana martes, van a ser micros martes y jueves, con micros cuando termine la entrevista. Bien. Van a ser emitidos a través de la pantalla de Sene Digital, por eso lo estamos aquí presentando. Y, como decía él, van a ser semanales, van a ver dos mujeres, dos entrevistas a mujeres durante la semana. Esto es en marco de lo que va a ser luego en el mes de marzo el Día de la Mujer, ¿no? El Día de la Mujer, el 8, vamos a cerrar nuestra labor haciendo una presentación a estas 14 mujeres reconocidas. No sé en qué ámbito lo vamos a hacer por el tema de la pandemia, pero bueno, vamos a ser reconocidas en un predio para, bueno, darle una imagen a esto más importante. Y, de paso, nosotros también vamos a hacer Galvez Vende esos días, es decir, primera y segunda semana del marzo sería, donde vamos a hacer algo de Galvez Vende, porque necesitamos que los negocios vendan, ahí justamente va a haber liquidaciones, donde vamos a proyectar nuevos negocios. Sí, la pandemia nos deja hacer como hicimos la otra vez, el cierre de calle, vamos a ser, tenemos pensado hacer otra vez con DJ, tenemos pensado danza, pero sí la pandemia nos deja. Creo que sí nos va a dejar, tengo una esperanza que esta vez sí. Bien. ¿Cómo surge esta idea de reconocer a las mujeres? Y, bueno, ¿qué se ha tenido en cuenta para poder, digamos, elegir a aquellas que van a ser entrevistadas? Lo tomamos así, es decir, mujeres de mayor edad, de que negocios ya reconocidos en Galvez, que tienen, como hay dos, 50 años de trayectoria, después mujeres empresariales que tienen industria en Galvez, después mujeres jóvenes que están recién empezando, que hace uno o dos años que tienen negocio, y después la parte institucional, que sería la biblioteca, la parte de salud, y estamos cerrando con otra persona, es decir, queremos hacer un redondeo que no es fácil en estos momentos, porque justo, mirá, fui en un caso que justo tenía COVID, entonces, bueno, estamos cerrándolo a ver hasta cuándo se puede ella salir de ese COVID. Bien, y de esta manera, bueno, que también se sientan representadas las mujeres en estos nombres, que, bueno, quizás van a ser los que van a salir en las entrevistas. Sin lugar a dudas, eso es lo que pretendemos, son gente de experiencia, de trabajo, y eso es muy importante, y la experiencia es muy importante. Bien, como proyectos del centro comercial, nos decías, bueno, esto que se viene para el mes de marzo, pero antes, ¿hay alguna novedad? Bueno, tenemos alguna novedad, que estamos cerrando con unas distribuidoras de Galvez para venderles a los almaceneros y que os quiero, que son del centro comercial de Galvez, con algunas ofertas especiales. Estamos cerrando, nos falta cerrar dos negocios, y los cerramos todos juntos, hasta el mes de marzo, es decir, el mes de marzo empezar a trabajar, porque no sé si llegamos a febrero. Pero creería que sí, que estamos, sí, vamos a llegar a febrero. Y después estamos, bueno, el mieco nos reunimos, después les decimos lo que vamos a organizar. Estamos tratando de realizar también el tema de bares y kioscos, que están bastante complicados. Lo que le pedimos a las autoridades, que no tenemos la culpa de toda esta pandemia, porque nos estamos cuidando todos los comerciantes de Galvez. Así que, que tengan un poquito de cuidado con eso, porque no somos los causantes de la propagación del virus. Así que, por favor, que eso tengan en cuenta. Ahora nos vamos a reír con ellos también nuevamente, para decirles, explicarles que no somos causantes de eso. Bueno, y la propuesta de lo que han realizado ya en cuanto al Galvez-Bende, bueno, ha tenido una gran respuesta en los horarios y demás. La verdad que estuvo muy bueno, nos arruinó la lluvia, pero estuvo muy, muy buena. Seguimos mucha gente, mucha gente en los bares, la gente muy feliz, los comercios muy felices. Así que, bueno, esperamos, estamos haciendo lo poquito que podemos hacer, lo estamos haciendo. Ya hicimos dos oficinas nuevas, las remodelamos, había una que realmente era lamentable, pero, bueno, se decidieron, ya se está trabajando, pensando en otra oficina más. Así que, bueno, de a poquito vamos haciendo cosas. Bien, bueno, y hacemos la invitación nuevamente, porque ya mañana estaría comenzando este nuevo ciclo, este especial, estos micros, para homenajear a la mujer, por parte, bueno, en este caso, o impulsado por el centro comercial, van a ser emitidos por la pantalla de CN Digital martes y jueves. Así que, bueno, mañana ya el primero de ellos. Sí, sí, perfecto, está muy bueno. Y quiero hacer un reconocimiento a dos personas. A mi vieja, que también trabajó 30, 40 años en el negocio, que no la quiero, porque soy presidente del centro comercial, no quiero involucrarla, pero realmente tendría que haberla involucrado, porque trabajó muchos años a la par de mi viejo y al lado mío. Bueno, y mi señora, que me aguanta todas las reuniones que tengo semanalmente con el centro comercial, que a veces se extiende bastante. Bien, Bochi, bueno, muchísimas gracias por haber venido, por toda la información. Y bueno, reiteramos, desde mañana, martes y jueves, va a ser de dos días por semana, luego de la edición de SN Noticias, estos micros especiales por el Día de la Mujer, que aún un cierre que va a ser, como ya lo mencionaba Sergio, luego, en el mes de marzo, en el 8, día de la conmemoración, justamente, del Día de la Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a Cabrenet, que nos aportaron esta idea también. ¡Gracias por ver el video!